y bueno pues amigos ya tenemos oficialmente la llegada de la no encuadar a tres segundos la cual de hecho ya les había especificado que va a estar disponible durante dos días consecutivos de hecho va a estar disponible hasta el día 26 de agosto y junto con ello nos muestran lo que sería un evento de recarga de un solo diamante para poder obtener lo que sería solo un pergamino de cualquiera de estas tres incubadoras y junto con ello vamos a tener aparte un evento de recarga de 500 diamantes el cual de hecho nos va a permitir poder obtener lo que serían estos tokens y junto con ello una piedra evolutiva aparte de ello vamos a visualizar que también llegó lo que sería un pergamino totalmente gratis ya para nuestra región cabe resaltar que la van a poder obtener hasta el día 26 de agosto en caso de que no estén iniciando el día de hoy 24 o ya sea que el día 25 no estén iniciando sesión el día 26 lo van a poder reclamar cabe resaltar que ahí les muestra lo que sería cada uno de estos pergaminos a qué incubadora pertenece el de color rojo pertenece al incubador a los pandilleros la de color naranja pertenece al incubador a los cuernitos dorados y junto con ello la de color verde pertenece a la chin yang para que tomen en cuenta lo que sería ello vamos a visualizar que otras novedades llegaron el día de hoy para nuestra región creo que esas serían las únicas novedades que acaban de llegar cabe mencionar que actualmente en el momento que me encuentro grabando este vídeo nos encontramos en la región de sudamérica ya que para la región de eeuu aún estaría llegando a las 12 de la noche así que vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería el evento de recarga el cual de hecho van a poder visualizar por aquí lo que sería la recarga 3 en 1 y es que efectivamente nos muestra lo que sería este token que llevaría por nombre token royal s que ya se los había mostrado el día de ayer junto con ello tenemos un evento de recarga de 300 diamantes y 500 diamantes para poder obtener un total de 3 de estos tokens y junto con ello una piedra evolutiva que por cierto para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando esto vamos a irnos rápidamente lo que sería este apartado creo que si no me estoy equivocando debería estar por aquí vamos a visualizar bonus 3 en 1 como pueden visualizar aquí nos muestran lo que sería el pergamino o el token royal p tenemos lo que sería el token royal r y junto con ello nos muestran el token royal w que ya les acabo de mencionar que naranja es para los cuernitos dorados el de color verde es para la de los yin yang si no me estoy equivocando y la de color rojo es para la incubadora los pandilleros para que tomen en cuenta lo que sería esta información también recordarles que vamos a tener lo que sería el intercambio 3 en 1 que como ya se los había especificado en un vídeo anterior les mencionaba que efectivamente estos tokens que van a poder obtenerlo en el evento de recarga de 500 diamantes obligatoriamente van a estar funcionando para poder intercambiarlo con un pergamino de tu incubadora pasada que en este caso tenemos lo que sería el pergamino los pandilleros y junto con ello también tenemos lo que sería el pergamino luna sangrienta y por último tenemos lo que sería el pergamino yin yang si ustedes no cuentan con ninguno de estos pergaminos de las incubadoras pasadas lamentablemente no podrían estar reclamando ya sea pues el token royal p que significa que es el token para la incubadora de los pandilleros o en caso de que no quieran obtener lo que sería ese token podrían estar intercambiándolo por una piedra evolutiva que de hecho pues en caso de que tengan ustedes algún otro pergamino de otra incubadora lamentablemente no estaría aplicando solo están aplicando lo que serían los pergaminos de la incubadora los pandilleros lo que sería la incubadora luna sangrienta y por último la incubadora yin yang para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ellos nos mencionan que vamos a poder pues prácticamente obtener uno de estos token royal siempre y cuando canje lo que serían los tres token royal s que de hecho estos tres toques los vas a poder obtener siempre y cuando recargues 500 diamantes sólo podrías estar canjeando lo que serían esos tres toques por uno de ellos ya que si no cuentas con ninguno de estos pergaminos pues estaría aplicando de esta manera al igual de ello para las personas que me pregunten si estaría aplicando pues una piedra evolutiva más uno de estos toques lamentablemente no está aplicando como pueden visualizarlo por aquí sin embargo junto con ello tenemos lo que sería la sesión tres en uno que van a poder visualizar el cual de hecho aquí ya podemos obtener lo que sería esto sólo por iniciar sesión en este caso podemos darle en obtener y automáticamente vamos a estar recibiendo lo que sería pues uno de estos toques o uno de estos pergaminos que de hecho antes de poder reclamar uno de ellos traten de tomar en cuenta a qué incubadora pertenece cada uno de estos tokens que por cierto el bonus de tres en uno que les acabo de mostrar por aquí es un evento recarga de un solo diamante para que tomen en cuenta lo que sería yo junto con ellos regresando a lo que sería pues ya la incubadora tres en uno que sería el tema principal de este vídeo vamos a poder visualizar que la incubadora tres en uno está por aquí aunque lamentablemente hay que resaltar otro punto muy importante y es que obligatoriamente nos pide que el giro de uno tiene un costo de 60 diamantes y el giro de 5 tiene un costo de 270 diamantes y les menciono lo que sería esto ya que pues la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego si aplican los tickets de incubadora para poder girarle en este caso por ejemplo si yo le quiero girar a lo que sería pues esta incubadora si le puedo estar girando con estos tickets sin embargo pues la nueva incubadora que acaba de llegar el día de hoy para nuestra región que sería la tres en uno no estaría aplicando lo que serían los tickets de incubadora para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello ingresando lo que sería la incubadora tres en uno van a poder visualizar que los precios oficiales para nuestra región son tres pergaminos más siete piedras evolutivas por esta esquina masculina por la esquina femenina también sería tres pergaminos más siete piedras evolutivas que esta sería la cuernito dorado junto con ello tenemos lo que sería el precio de las incubadoras intermedia que sería de dos pergaminos más cinco piedras evolutivas y ya las más baratas tendría un precio de un pergamino más tres piedras evolutivas para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello por aquí tenemos lo que sería el token royal r el cual de hecho nos está mostrando por aquí lo que sería este token de color verde que van a poder visualizar nos muestran lo que serían los precios oficiales para nuestra región que serían tres pergaminos más siete piedras evolutivas y junto con ello tenemos lo que serían las incubadoras de intermedias la cual es de hecho tiene un precio de dos pergaminos más cinco piedras evolutivas y ya por último tenemos lo que serían las esquinas baratas de esta incubadora la cual de hecho tiene un precio de un pergamino más tres piedras evolutivas junto con ello ya les paso a mostrar lo que sería la última incubadora que sería la incubadora los pandilleros que también tienen el mismo precio sería de tres pergaminos más siete piedras evolutivas para ambas esquinas que van a poder visualizar por aquí las intermedias tienen un precio de dos pergaminos más cinco piedras evolutivas y ya por último las skins más baratas tendrían un precio de un pergamino más tres piedras evolutivas que prácticamente esos serían los precios 100% oficiales tanto para la región de sudamérica como para la región de eeuu así que háganme saber ustedes en los comentarios qué tal les pareció lo que sería esta incubadora tres en uno que de hecho en lo personal como ya les acabo de mencionar les recomiendo que traten de girarle primeramente lo que sería la incubadora y cuando ustedes vean que por ejemplo si llevan dos de estos toques y le falta un toque para por canjear alguna de estas skin pues les recomiendo que recién en ese momento vayan a este apartado y vayan a reclamar lo que sería pues el pergamino que les van a estar dando totalmente gratis el cual como ya se los acabo de especificar va a estar disponible hasta el día 26 de agosto así que traten de ser pacientes en no reclamarlo todavía traten de girarle primeramente lo que sería la incubadora una vez que le hayan girado recién reclamen lo que sería uno de estos toques así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like